Un dos, venga. Un dos, venga. Un dos, venga. Por detrás del bus y todas las cosas que quieras. Otro entrenamiento. Si sabes, hace algo raro. La camiseta, no sé. Exacto. Un dos, venga. Pero ahí era, no era con dos y todo. Ya, he hecho todo y todo, pero después ya va a ser reto. No, no, no. ¡Gracias! ¿Has probado alguna vez? Pues venga, ponte detrás y si las metes mejor ¡Gracias! 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 ¿Había acabado ya? Perfecto Eh... ¿A vosotros os queda algo más? No, está Santi Me ha salido la cuarta, ¿eh? Es que tiene vida Estaba sudando conmigo ¿No? ¿Se hace vuelta? ¿Las cámaras? Sí ¡Sí! ¡Puede a verlo! ¡Vaí! ¡Hola, hola! ¡Vaí! ¡Gracias! ¡Vaí! 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 ¿Vaí! ¡Suscríbete!